Ven, espérate. Come on, baby. Te mando una foto, Ellie. Ay, ¿cuánto le falta? Ay, señor. Ah, está grabando. Ya no voy a hablar. No, ya no siga grabando. A ver, ya. Ya tomaste, Ellie. Bien, Ellie. Ya la tomé. ¿Qué te pasa? Ay, ella quiere casar con la niña. ¿Quieren que salga de él también o qué? Mételo ahí, pobrecito. Mételo ahí. Mételo ahí. Ya que no me tomo el miedo. A ver, porque está... Agarra eso. Hola, Edwin, aquí. A ver, ¿tú qué sientes estar en Chile todo este tiempo? Ah, tiene dos meses casi ya acá y quieres que los Andes se sequen y no se sequen ni miércoles, Andes. Todos los demanices con frío. Gracias por tomar una yote en tu teléfono. Ay, Dios mío. Vámonos para arriba. Adiós, gente. Oh, más hay que salvar esta vista, mira. Vos, mira, que después estás diciendo ¿Dónde queda esa mierda? Ahí está. Vamos. Mira, mira. Ay, te imaginas que seas un Marín Beto Verga. Ni para decir bye bye. Nada, quedó aquí en Chile, ni modo. Nada, ya te voy a ir a dar los retos a los Andes. Ay, qué romántico, madre. Ay, qué romántico. Ay, qué romántico. Ay, qué romántico. Y se va a ir a donde la monté, ni eso. A ver, bien, quítate. ¿Y eso es para qué? ¿Se puede ir una persona así solo? No, para montar algo, no sé, no está dañado. Más un canopi, sería salvaje. Sí, te congelas el. Me gusta este curo ahí. Me gusta, me encanta esta mierda. Bueno, yo solo les pido que me manden todas las fotos que nos tomamos. Yo solo te pido, hello. Hola. Hola, baby. Aquí desde Hollywood. Aquí desde Hollywood. Aquí está la vista. Miren qué lindo. Cochino, jodido. Ay, no diste eso. ¡Cállense! Yo estoy grabando como de ahí. Mira, se escucha, me había los perversos. Se está rompiendo. Se escuchó así. Cochino, ¿qué te puedo imaginar? Mi mamá. Más le voy a tomar a mi mamá, pobrecita. Pero, ¿por qué tenés que grabar allá? Mira, mira. Tú te estás grabando. Ahí está la Tati. Hola, Annalise. El de Alex. Un gusto, mi mamá. Alex, por favor. Gracias. El de Edwin. Un beso para Nicaragua. Y el mundo. Aquí vamos. Aquí vamos. Siento que me voy a descurcar. Esta mierda. Tengo mucho miedo. Mira, ese video le va a llegar a la mamá de Alex. ¿Oíste? Todos están escuchando. Sí, y ella es pastora. No, no, no. Quitármela, quitármela el regalo, voy a decir. Muy degeneradito. Ah, la de verdad, la voy a recibir a tu mamá. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Doña Felicita. Doña Felicita. Un gusto de conocerla, la he visto por Instagram. Le mando muchos besos, mucho agradecimiento y muchas gracias por la ayuda que nos ha mandado. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga. Bendiciones. Mucho gusto, mi nombre es Michelle y estamos muy agradecidos por el apoyo también que nos envió ahí. Estamos aquí pasando un poquito de trayecto. Es necesario, lo necesitamos. Un gusto. No es exposición, no es exposición. Es una universidad. No es que pienso que es el proyecto, pero... No, no lo siento. ¿Dónde vivimos aquí? Yo no sé, ma. Yo no sé. Pero creo que es en aquel edificio que está allá. No, no sé, ma. Es que me grabas a mí. Lo dije que en aquel edificio. Es a la montaña, ¿no? Ah, bueno. Ok, allá. ¿Ya? ¿Viste cómo me hace real? Después dice que soy odiosa. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que después no lo hacen. ¿Qué es lo que pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Tati, ¿cómo te has sentido? Mal. Mucho maltrato. Me caí. Se burlaron de mí. ¿Dónde te caí? ¡Ahorita! ¿Ya viste qué atención que me pone?